¡Vamos! 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 Estamos con Maxi Ramírez y Diego Pérez, jugadores del Norte, flamantes campeones. ¡Felicitaciones! Bueno, muchísimas gracias. Y nada, contento con el triunfo. Fue duro a lo largo del campeonato, pero supimos aprovechar las últimas tres fechas que quedaron y nos llevamos el trofeo a casa por eso. Fue un partido dificilísimo. Vos, Maxi, te atajaste todo. ¿Cómo lo viviste? Sí, era de esperar. Como bien te dije antes, era una final y yo estaba con los guantes cansados, esperando los tiros. Diego, a vos te tocó anotar para dar la victoria. ¿A quién le dedicás los goles? A todo el plantel, sin duda. Los goles son por ellos también, ¿no? Digo, uno la tiene que empujar, nomás los compañeros son los que hacemos goles entre todos, ¿no? Y bueno, este trofeo dedicado a todos. También a Daniel, que estaba de viaje y no pudo estar con nosotros acá, pero es un fuerte en el equipo también y es para él también dedicárselo. Son los campeones de la divisional de privilegio. ¿Cómo han vivido esta apertura? Fue, tal vez, la divisional más pareja. Sí, la verdad que es un campeonato bastante duro. Sabemos que todos los partidos son una final.